Fuimos todo Se abrió Con tu perfume verde-gris Y con instinto buscando Lo que nos hace ser Fuimos todo Fuimos todo Aún así No sé explicar Qué hiciste en mi mujer Hablando de atrapar El sol Por ese amor que al mundo Queremos gritar Pero aunque estamos bajo el mar Y tu reflejo de luz Me permitirá Vivirte así Música 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 Fuimos todo, fuimos todo así No sé explicar qué hiciste en mi mujer Tratando de atrapar el sol En ese abrazo en el que el mundo se abrió Eres con total suavidad Y tu reflejo de luz me permitirá vivir Y así fuimos todos Oh, las luces de dolor vuelan aquí Descártalos a luz de ti Volver no es sueño, vivir nuestro amor así Viviré Fuimos todos Somos todos Oh, las luces de la noche Oh, las luces de la noche Oh, las luces de la noche Con el included control de la noche